Este es el primer sorteo que logramos hacer con el nuevo presupuesto quinquenal. Esto es un porcentaje del valor de contribución recaudado el año 2021. O sea que a medida que se vaya mejorando la recaudación de la contribución urbana, el monto a sortear va a ser anualmente mayor. Conforme, vamos ya en 18 padrones sorteados, tenemos mucho de las localidades del interior, que eso también es interesante. Localidades muy chicas, Cerro Chato, Nicopérez, Sarandí, que no es tan chica, la segunda ciudad del departamento, Fraymarco, Cazupá y un par de padrones de Florida. Los demás son del interior y bueno, eso también es reconfortante porque la gente del interior también está siendo beneficiada. Sí, sí, lógicamente porque eso es aleatorio y bueno, los montos van a variar de acuerdo a lo que tenga asignado ese padrón. Está bueno aclarar de que aquellos que ya hayan hecho el pago correspondiente a este año 2022, se le puede dejar como forma de pago para el 2023 o en caso de que lo requieran o ellos prefieran, se le devuelve el monto pagado por este año.